No tenemos un ejército poderoso, no tenemos un ejército que intimide o que acobarde a los ejércitos de los países vecinos. Tenemos un ejército maltrecho, averiado, precario. Yo creo que no va a ocurrir esa guerra. Entonces, si esa guerra ocurriera, lo peor es que yo pienso que la perderíamos. Es decir, que creo que tenemos unas fuerzas armadas inútiles e incompetentes. ¿Tú crees que, hablemos así seriamente, tú crees que en el caso de una guerra con Chile le vamos a ganar? No. No, pues. El Perú dice, tenemos unas fuerzas armadas que no sirven para nada, ¿ok? Ya. Que no le van a ganar una guerra a nadie. Se ha demostrado, la última guerra contra Ecuador la perdimos. Sí, sí. Esa es la verdad. Sí, sí. Entonces, si no le ganamos una guerra a Ecuador. ...del conflicto del Alto Cenepa, aquella guerra no declarada entre el Perú y Ecuador, donde nuestras fuerzas armadas dieron, una vez más, un ejemplo de sacrificio y el valor que no tenía límites con la heroicidad, hubieron bajas irremediables. El Perú había perdido nueve aeronaves de combate, entre cuatro helicópteros MI-8, un helicóptero MI-24, dos cazabombarderos Sukhoi-22, un avión de combate A-37 y otro Canberra. Y era cierto, esto tenía más que preocupado a los altos mandos castrensos. Pero las tropas combatientes, la base de la pirámide, el grueso de la gente, el 70%, digamos, de cada unidad son conscritos, son conscritos, son conscritos. Casi el 70%, si me permite Jaime, casi el 70% totalmente del ejército es personal de conscritos. O sea, esa es la tendencia. No hay que olvidar que históricamente el ejército peruano es un ejército de conscritos. Y aquí hay dos vertientes desde el punto de vista del enfoque de la modernización del sector defensa. En el mundo la tendencia es que cada vez hay menos los ejércitos de conscritos o la Fuerza Armada de Conscripción, por lo que es reemplazada por la Fuerza Armada de Profesionalización. Esto es, se va minimizando la conscripción y se va potenciando el concepto del soldado profesional o el soldado especialista. En las Fuerzas Armadas y en los ejércitos del mundo se está reduciendo, es verdad, hay una tendencia a reducir efectivos, pero vía profesionalización. O sea, calidad sobre cantidad. Así es, exactamente. Lo que yo saco en limpio, en limpio no sé si es la palabra, es la enorme obsesión que hay en el debate público por las armas. Quiero decir, está en la conciencia pública, en la conciencia de los medios, la idea de guerra-armas, militares-armas. ¿No es cierto? Y mi sensación es que en esta historia las armas son el último problema. No es cierto, de que no se está perdiendo en el BRAE o evitando los avances, dejando de evitar los avances del sendero luminoso por falta de armas o porque hay un desbalance de armas. Yo dudo mucho que lo que decida una guerra Perú-Chile, por decir algo, sean las armas. El tema son las personas. El tema es la calidad del soldado, la calidad del oficial, la calidad de la estrategia, incluso hasta la calidad de la comida, si quieren. Y entonces el tema de las armas ha disimulado todo lo demás. Bueno, con eso quiere decir que vamos a perder cualquier guerra inevitablemente, entonces, porque si se trata de la calidad de las personas y tenemos un conjunto de militares incompetentes e ineptos que cometen cada error más grande que el otro en el BRAE, entonces, ¿qué pasaría frente a un ejército de verdad? Sería un desastre. Pero creo que la relación con Chile no solamente debemos de verla en términos puramente militares. Yo creo que, por ejemplo, hay un gran tema que tenemos los peruanos, es el Estado peruano. Tenemos que mejorar la calidad del Estado peruano. Eso me parece fundamental, o sea, un asunto entre dos países no solamente se mide, no solo se mide, no digo que no se deba medir, pero no solo se mide con cuántas armas tiene el otro país, es con cómo está tu sociedad, qué grado de consistencia y de unidad y de niveles de vida tiene tu sociedad, y además qué calidad tiene tu Estado. Una última encuesta chilena, solamente para dar un dato. ¿Cuál, ante la pregunta de una última encuesta hecha hace mes y medio, dos meses, cuál es la institución que más confianza da en Chile a las personas, los carabineros de Chile? La policía chilena. Mejor no comparemos. Ya, pero es que bueno, pues ahí estamos hablando del Estado. Claro. Estamos hablando del Estado. De los servicios. De la calidad y de la legitimidad del Estado. Eso es algo fundamental, porque las armas no disparan solas, ¿de acuerdo? Tiene que haber detrás personas y tiene que haber una institucionalidad que soporte y sostenga, ¿no? Ahora, recientemente el gobierno ha anunciado que va a gastar 2.300 millones de dólares en equipamiento para las Fuerzas Armadas. ¿De qué sirve un equipamiento súper moderno si tú tienes un ejército conformado por reclutas que son los más pobres y que además lo llevan a la fuerza? Es un absurdo. Toda la tendencia de los ejércitos modernos es una tendencia a la profesionalización. Es decir, a tener ejércitos mucho más pequeños que puedan usar una tecnología de punta y que tenga soldados profesionales. Es decir, que se quedan en la institución y que aprenden lo que tienen que aprender. No recluta que están un año, dos años y luego salen. Entonces, esa es la tendencia. Y en lugar del gobierno de invertir en eso, de gastar el dinero en mejorar las condiciones de vida de los soldados y de los oficiales, de profesionalizar las Fuerzas Armadas, decide hacer estas compras absurdas que finalmente no van a servir para nada, salvo para que algunos vivos agarren algunas comisiones significativas. ¿Estamos preparados para defendernos? Nosotros para defendernos sí estamos preparados. No estamos preparados para sacarlos. Qué diferente. Porque yo requiero, por lo menos en una actitud ofensiva, requiero de tres, a cuatro, a cinco, a uno, una relación para poder realizar una acción de esa naturaleza. O sea, estamos preparados para defenderlos, pero no para sacarlos. Exactamente. Esa es mi opinión. Qué fuerte.